Música Me llamo María Victoria Forero, vengo de Bogotá, Colombia y represento a organizaciones de la sociedad civil para comentar en los parlamentos y con distintas instancias del gobierno de la sociedad civil y de los sindicatos de Europa y concretamente de Praga sobre los graves impactos negativos que significa para Colombia y Perú el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Música